¿Cómo te parece que tenías cáncer? ¿Cómo te parece que tenías cáncer? Yo tengo en mi familia diagnóstico de cáncer de una hermana, inclusive yo la cuidé cuando ella tuvo el cáncer y ella se murió e hicimos un ritual lindo y estábamos pues todas como muy conscientes de lo que podía pasar porque el de ella sí fue muy agresivo. Pues el mío no sabía todavía pero no, no fue así asustador, he sido una persona más bien tranquila, muy llena de Dios y por eso de pronto fue que no lo tomé tan horrible. Pero el diagnóstico no y ha sido un camino fácil de llevar, gracias a Dios. ¿Cómo te parece que tenías cáncer? Y los síntomas no han sido muy horribles, han sido llevaderos, han sido tranquilos, entonces siento solo agradecimiento, solo agradecimiento con Dios y con todos los médicos, con todo porque he sido muy juiciosa, muy juiciosa con el tratamiento, con todo lo que me dicen los médicos. No busco nada en internet para no llenarme de miedo, entonces sí, estoy en un camino tranquilo. A ver, como yo he sido tan tranquila, tanto, porque yo dejé el diagnóstico a un lado, a partir del momento en que a mí me dieron el diagnóstico, yo lo dejé a un lado, dije, aquí está el diagnóstico pero tengo muchas más cosas para trabajar. Pues escucho, puedo trotar, puedo hacer ejercicios, puedo bailar, que me encanta, de hecho vine aquí a hacer una clase de zumba riquísima, súper buena, entonces mira que... Pero hay personas que me ven con mi gorrita por el sol porque me disfruto también mi calva, o sea horrible, me encanta, entonces me... ¡Ay amiga, qué le pasó hoy! ¿Yo qué le pasó de qué? Pues calvas hay en todas partes, entonces esas sí me molestan. Pero de resto, como tengo tan buena energía, yo la proyecto, entonces esa misma energía vuelve a mí, entonces no he tenido muchas personas así que me digan, ¡ay estás enfermita, qué pesa! No, porque yo proyecto muy buenas cosas, entonces no, tengo una barrera para lo malo. Y no, la verdad no he tenido, llevo siete meses larguitos y no he tenido así como mucha molestia, solamente con una persona. De resto no, de resto no, la buena energía vuelve a mí siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!